Las fuerzas de defensa de Israel, FDI, declararon haber retirado sus fuerzas terrestres de la localidad de Khan Younis en el sur de Gaza, lo que supone el fin efectivo de su operación terrestre en Gaza en su forma actual, aunque quedan fuerzas significativas en otras zonas del enclave. Las FDI dijeron este domingo que su 98 división había concluido su misión en Khan Younis. La división abandonaba Gaza para recuperarse y prepararse para futuras operaciones. Las FDI añadieron que una fuerza significativa liderada por la 162 división y la brigada Nahal continúa operando en Gaza y preservará la libertad de acción de las FDI y su capacidad para llevar a cabo operaciones precisas basadas en inteligencia. Una brigada israelí suele tener unos cuantos miles de efectivos, pero sigue sin estar claro cuantas tropas israelíes se han retirado de Gaza. En enero, la brigada 98 era la división más grande en la historia de Israel, ya que fue reforzada por la lucha contra Hamas en Khan Younis. Cuando la cadena CNN les preguntó por los motivos de la retirada, las FDI declinaron hacer comentarios. Tampoco comentaron si esto significaba que no hay más fuerzas sobre el terreno en el sur de Gaza. La cadena pública israelí y filial a CNN Canal 11 informó este domingo que las fuerzas restantes se situarían a lo largo del llamado Corredor de Nezarim, una ruta que divide la Gaza en dos. Llamada así por el antiguo asentamiento israelí en Nezarim, el corredor cruza una de las principales carreteras norte-sur de Gaza, la calle Salajedín. Este domingo, las FDI afirmaron que unidades de comandos habían allanado y registrado más de 100 lugares en el barrio de Almaal, en Khan Younis. Las FDI afirmaron que se había encontrado infraestructura de Hamas en todos los lugares registrados. Los soldados también habían localizado un túnel de unos 900 metros de longitud, según las fuentes. En tanto, el ministro de defensa de Israel, Joao Galán, dijo ese domingo que las tropas israelíes están abandonando Gaza para prepararse para misiones de seguimiento, incluso en la región de Rafá. Las tropas salen y se preparan antes de sus misiones de seguimiento. Hemos visto ejemplos de estas misiones en acción en Shifá y también para su misión de seguimiento en la región de Rafá, dijo Galán en declaraciones durante una visita al mando sur del ejército. De acuerdo con la información que les he presentado, ¿están de acuerdo que las fuerzas israelíes abandonen en su totalidad el territorio de Gaza? Esperamos sus comentarios.